Y si tenemos que hablar de una marca que quiere que te sumes y que seas parte de esa gran familia, esa marca es Marea, así que vos tenés que acercarte a Ituzahingó 559. Si tenés un emprendimiento y querés anexar Marea a tu local, o por ahí decís, ok, no tengo mi local, sino que quiero directamente comenzar con una franquicia, te llegás a Ituzahingó 559 en pleno barrio Nueva Córdoba, y las chicas te sacan todas las dudas y te asesoran sobre cómo empezar a formar parte y vender productos como estos. Marea a tu local, o por ahí decís oilt. Miird. Marea o. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!